27 millones de XRP han sido liquidados en las últimas 24 horas. También hay que recordar que el día 1, prácticamente en 48 horas, se van a volver a desbloquear 1.000 millones, que de esos 1.000.800.000 se van a devolver al depósito en garantía y 200.000 se liquidarán. Y aquí vemos en el día de hoy 27 millones de XRP que han sido transferidos hacia el intercambio de Vistamp. Y aquí lo estamos viendo justo, lo cual podría justificar esta mini corrección en el precio de XRP, ya que en los últimos días hemos estado en los 54, incluso llegó a estar el precio de los 55 centavos, y hoy estamos en los 52 centavos. Aquí tenemos justo el gráfico preparado, 52, cerca de los 53, pero como os comentaba anteriormente, en las últimas 24-48 horas, hemos visto alguna que otra corrección. Fijaros que hace muy poco el precio ha estado ubicado por esa marca de los 54 centavos, así que bueno, es una pequeña corrección que estamos viendo en el gráfico de XRP, y podría deberse a esa venta de 27 millones de tokens de XRP. El volumen bastante flojo, fijaros que estamos en un más 53%, sin embargo, apenas son 670 millones de dólares el volumen de operaciones de XRP. También hay que decir que hace 24 horas este volumen era de 300 millones, bastante poco. O sea, aunque veamos un más 53%, el volumen es muy pequeño en este instante, entonces es normal que tengamos esta presión bajista en los precios de XRP. Ahora bien, vamos a volver a la noticia que proyectábamos justo, perdón, que es esta de aquí. Tenemos esa venta de 27 millones que equivaldrían a unos 14,5 millones de dólares. O sea, quiere decir que no es una pequeña cantidad la que se ha transferido. Y tenemos los datos, según Wild Alert, la cual ha rastreado pues esta transacción de 27 millones de XRP en medio de la reciente caída de precios, se refiere a la caída de precios en todo el mercado de criptomonedas, aunque sí que es verdad, tampoco es una gran caída, es una corrección que estamos viviendo en el mercado de criptomonedas. Muchos siguen pensando que va a haber un rebote en el gráfico de XRP, pero sí que es cierto que en este momento está incierto el futuro del token. Quiere decir, no sabemos lo que va a pasar de cara a los próximos días. Si seguimos con la misma tendencia, yo pienso que tendría que haber una tendencia de lateralización, quiere decir, estabilidad en el precio. En todo caso, algún que otro pequeño repunte en el gráfico, pero sin una ruptura real en el precio. Tanto ruptura puede ser alcista, como una ruptura a la baja, una caída en el gráfico. Pienso que precio va a seguir en este mismo canal. Lo suyo sería pegar otro salto en el gráfico y colocarse por lo menos en este rango de precios, en los 55 centavos. Por lo menos recuperar ese terreno perdido. Después ya tendríamos que estar enfocándonos en esta resistencia que está ubicada cerca de los 58 centavos. Aunque repito, en este momento vemos como el mercado de criptomonedas ve estas entradas de volumen, pero muy flojas. Me refiero a estas entradas que son muy pequeñas y de verdad que hemos visto mayor corrección en el mercado cripto a lo largo de la última semana. A partir del día 21-22 vimos esta corrección. De hecho, el precio llegó a estar en los 49 centavos. ¿Hemos vuelto a rebotar? Sí, pero aún nos falta fuerza, aún nos falta energía, nos falta esa chispa. ¿Cómo podemos conseguir que el precio arranque? Pues lógicamente con entradas de capital que a estas horas, a estos días, no estamos viendo esas buenas entradas de capital. Entonces tenemos que ver mucha más acción para que el precio pueda alcanzar, romper esa resistencia. Mientras tanto, las ballenas siguen haciendo de las suyas con ventas de tokens de XRP. Esta última, pues como estamos viendo, de los 27 millones que ha hecho que el precio retrocediera hacia estos 52 centavos que tenemos actualmente proyectados. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado. Dejad vuestro like y hasta el siguiente vídeo.